Vamos a ver el jinete del rancho La Laguna Ahí ven el señor Miguel Preciado El jinete lo pide, el jinete pide la posición Apóyelo por ahí para podérselo en su lugar Lo hemos visto, este toro brindamos unas muy buenas jugadas En donde quiera que se presenta, llama Dormiento Javier Ahí vamos a ver Vamos ahí, vamos a la monta A ver, alenten por tu espacio el jinete El jinete dice Y suelte es el amigo que ya camina Ahí lo tenemos, el más que todo el jinete Ahí está hablando, ahí le está poniendo El ratigueo del toro Está mandando para adelante Y nada más se lo está llevando Quítenselo, quítenselo Hazme todo Hazme el corazón Ya no va para ti Ya no va para ti Ay, estás conmigo